La ira irá, la ira irá, la ira irá irá, ira irá, ira irá. Como una paloma, con un ala herida, temblando de miedo, sola y aterrida, la encontré en la calle, un destino incierto, muriendo de pena. Y si siento, un viento de agosto, perdió su camino, perdió el horizonte, se quedó sin nido. Y una rosa roja, sobre plumas blancas, florece en su pecho, y su voz se apaga. Y él la lastimó, no miró sus ojos, no vio su sonrisa, no escuchó su canto. Truncó su esperanza, sus sueños de amor, la cruzó su noche, todo fue el olor. Por ella y por tantas, levanto mi voz, que sea mi canto, un grito de amor. Grito de mujer, que vuela y se eleva, curando llamas y centrando esperanzas que le potinian el corazón. Y seremos todas, prenda de unidad, con el alma libre, buscando la paz. Creyendo en el otro, uniendo las manos, tejiendo el futuro, por los que vendrán. No calles mujer, no escondas tu llave, aquí estamos todos, sosteniéndote. Grito de mujer, que vuela y se eleva, con el alma libre, buscando la paz. Grito de mujer, que vuela y se eleva, con el alma libre, buscando la paz. Grito de mujer, que vuela y se extiende.